Las captaba por Facebook, a cambio de dinero las violaba, las grababa y después las extorsionaba. El Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado de Huancayo intervino a David Loa Cabrera de 30 años, en el interior del hospedaje ubicada en el Girón La Victoria 483 por intento de violación a una menor de 12 años que fue captada por Facebook. El día de ayer, más o menos a las 19.45 horas, con la autoridad fiscal correspondiente realizaron un operativo, toda vez de que en la mañana una señora había denunciado de que su hija estaba recibiendo mensajes a través del Facebook de una persona que se hacía pasar como Xiomarita Jocelyn. Y resulta que esta persona al final era un varón y le hace propuestas a la jovencita de 12 años para sostener la relación sexual. El jueves 20 de mayo, la señora Yesenia Rixe, de 28 años, madre de la estudiante, denunció en la comisaría que su hija recibía mensajes de un perfil de Facebook con el nombre de Xiomarita Jocelyn Vega, que le ofrecía 800 soles por tener relaciones sexuales con un sujeto. Se le describe acá y le ofrece, mil, pero dice usted es una reina, mil soles le ofrece, pero en la conversación que le hace a ella ya quedan 800 soles. Pero este es el mensaje que él le remite a la jovencita y también le envía estos billetes fotografiados. Si tú sumas hay mil soles, esto es lo que él le envía, para convencerla, 100, 700, 800, 900 soles a más, solo por una hora. Chicas decididas y súper pervers, dame inbox y te explico el trabajo, solo es por hora, hay diversas. Se montó un operativo para poder capturarlo. Le ofrecía entre 800, 900 y mil soles y estas comunicaciones las ha venido sosteniendo desde hace dos meses con la jovencita. Muy bien, lo cierto es que en el operativo se le logra intervenir con la jovencita en el interior del hotel y por supuesto ha sido detenido. El delito no se llegó a consumar. Al intervenir a este sujeto se encontró un preservativo y un celular que contenía imágenes de otras menores a quien habría grabado después de ultrajarlas. Se habla de más de 100 adolescentes que fueron engañadas. Incautado el teléfono celular se le ha encontrado mucha información valiosa que demuestra que estamos frente a un potencial pedófilo. Hay fotografías de menores de edad, se estima que son más de 100. También tiene agregadas ahí dos compañeritas de esta jovencita que también se va a investigar si es que ya han sido víctimas o a lo mejor estaba tratando de convencerlas para que también sean víctimas. Este sujeto potencial pedófilo extorsionaba a las menores después de violarlas. Este sujeto no solamente mantenía relaciones sexuales sino que también las filmaba y las tomaba fotografía. Y luego les decía que quien les iba a entregar el dinero era esta supuesta Yosel. Es decir, no les entregaba el dinero, abusaba sexualmente de ellas y todavía se quedaba con las imágenes. Se conoce que a dos de ellas las está extorsionando también a través de esas imágenes que tiene. Ya habría confesado. Se espera ahora que las investigaciones determinen a cuántas menores habría captado a través del Facebook. Hasta el día de ayer él negaba. Hoy él ha aceptado una parte de los hechos pero que también aduce que es enviado por otras personas. Pero digamos, no es creíble como tampoco es creíble que él dice que es ingeniero. Y no hay nada que acredite que es ingeniero. También dice que trabaja en una mina. Tampoco hay nada que acredite que trabaja en una mina. Por lo tanto parece que esta es su actividad de él y debemos suponer que está comercializando estas imágenes. Se pide a los padres mayor control y conversación con sus hijos.